¿Hay alguien dentro de esa armadura? No lo parece. ¿Y cómo se está moviendo? Lo único que ha podido causarlo es una poción Cobra Bidu. ¿Una qué? Es una poción que hace que cobren vida a los objetos inanimados. Habrá caído algo sobre la armadura. ¡Sofía, cuidado! ¡Ah! ¡Aguanta, Sofía! ¡Voy enseguida! Voy a hacer una poción que la pare. ¡Por favor, déjeme pasar! Mire, señor caballero, hay una losa que lleva mi cara y que necesito encontrar. ¡Ay, madre! ¡Ven, toma esto! ¡Toma! ¡Echa esto en la armadura! Gracias, chicos. Os debo una. Bien hecho, chicos. Has pensado muy rápido, príncipe Desmond. Yo no he hecho nada. La poción la arrojó, James. Pero la hiciste tú. De no ser por ti, yo no hubiera podido pararla. ¡Eres un héroe! Pero no soy un caballero. Nadie ha dicho que tengas que ser un caballero para ser un héroe. Es verdad. Eres un héroe alquimista. Así es. Y hay una larga tradición de alquimistas y caballeros que han trabajado unidos para salvar reinos. Bienvenidos al evento final de la Feria de las Facultades Reales. El momento de desvelar el muro de los pasos siguientes. ¡Llego tarde! ¡Las cortinas, por favor! ¡Oh, no! Como podéis ver en nuestro muro, todos los alumnos que se gradúan este año han elegido a dónde irán tras abandonar la Academia Real. Por tanto, chicos, acercaos al muro y comprobad las facultades en las que han elegido estudiar vuestros compañeros. Anda, Zoe. ¿Vas a ir a la Facultad de la Aventura? ¿A dónde, si no? ¡Oh! ¡El aula medieval! ¡Muy bien, James! Calid, ¿vas a ir a la Facultad de las Modas Reales? ¡Sorpresa! ¡La Academia del Mundo Eterno! ¡Enhorabuena, Amber! Estás siguiendo los pasos de tu familia. ¿Y tú, Hildy? ¡Oh! ¡A la Facultad de las Modas Reales, por supuesto! Será raro ir a una facultad distinta a la tuya, Hildy. Sé que estás enfadada conmigo, pero... Clio, en realidad, es la decisión correcta. Tú has nacido para actuar. Te echaré de menos. Y yo a ti, Hildy. ¡Sofía, ¿vas a ir a la Academia del Mundo Eterno? ¡Qué bien! ¡No, no iré! ¡Sofía, ¿qué estás diciendo? ¡Es lo que pone ahí! ¡No, no lo pone! ¡Sí lo pone! ¡No, Amber, no lo pone! ¡No, no lo pone a la Academia del Mundo Eterno! ¡No, no lo pone! ¡No, no lo pone a la Academia del Mundo Eterno! ¡No, no lo pone ahí!